vamos a orar todos, están orando, sigan orando comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya en misericordia te empiezo, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Glorifica, glorifica al Creador Que hizo los cielos y la tierra, aleluya Bendito por siempre, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Atiende, Señor, a nuestra oración, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oramos a ti señor en esta hora en el nombre de su gloria de olor a dios olor a dios oramos a ti para pedirte señor la bendición en este culto de doctrina el día de hoy en misericordia tempia aleluya 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 gloria 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 a dios gloria de olor a dios todos orando todos orando los oyentes del programa la voz de salvación también vamos a orar aleluya aleluya orar es conversar con dios aleluya 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 gloria a dios gloria de olor a dios el señor jesucristo dice orar y velar para que no entres en tentación la carne es débil más el espíritu está dispuesto para ayudarlos aleluya aleluya gloria gloria de olor a dios aleluya aleluya gloria 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 a dios gloria de olor a dios padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a tu reino hágase conforme a tu voluntad así en los cielos como en la tierra aleluya 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 el pan nuestro de cada día dándole hoy perdona nuestras deudas y como nosotros perdonamos a nuestros adores no nos dejes caer en tentación malíranos de todo mal porque tuyo es el reino el país la gloria por los siglos los siglos gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria gloria a dios 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 gloria 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 a dios 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 sigas a tu casa oración, aleluya, 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 traiga al Señor las almas, traiga a los católicos, libres, pensadores, traiga a los Señor, Padre Eterno, Padre Celestial, para congregarnos Señor, como dice tu palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aquí estamos para adorarte Señor, te adoramos en Espíritu y en verdad, mi Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios es Espíritu Santo, dice tu palabra, y todos que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos, aleluya, te adoramos Señor en Espíritu y en verdad, aleluya, 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 Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aleluya, 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 mi Dios eres tú Señor, tú nos has redimido, Señor, de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya 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 gloria 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 a dios 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 aleluya 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 a viva tu hora señor a viva tu hora a través de los tiempos dios mío en misericordia tempia aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios guárdanos señor del maligno guárdanos señor de las obras las tinieblas en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 siga traiendo las almas, Señor, siga traiendo las almas a tu casuración, bendice, Señor, bendice a todos los que vienen a tu casuración aquí en tu lugar, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya duya rubia gloria a dios y olor y aloriado Приветuri os da gloria yo dilor silence oruya Ashley Noel a Dios perdona Señor mis pecados perdona nuestros pecados Señor perdona el pecado de tu pueblo en misericordia tempia aleluya si algún hermano hubiera pecado señor y viene a ti señor con un corazón contrito y enviados aleluya perdónala señor gloria a dios gloria a dios acuerda de dios mío de las misericordias a tu siervo david aleluya 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 gloria a dios philanthropy lloré a dios gloria 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 todos espiritu maligno todos de perturbación salga en el nombre de jesus gloria a dios gloria de es lo retidores aleluya el guía del bien aleluya aleluya gloria dios gloria dios gloria dio llorado a dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya loria dios gloria dios gloria medida para el camino señor a la salvación prepáranos señor para tu venida reparan un señor como a las cinco vírgenes en chrudent lo rea de olor adiós aleluya el albuya bετεira Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, la gloria a Dios, todos orando, todos orando, la gloria a Dios, la gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya gloria 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 a dios gloria a dios gracias señor te damos gracias por los alimentos que tú nos da señor gracias señor dios mío por la vida gracias por la salud gloria de olor y olor a dios manténnos con salud señor manténnos señor en tu gracia en piedad misericordia aleluya aleluya gloria de olor a dios perdona señor nuestros pecados perdona nuestras ofensas señor de misericordia tempea aleluya aleluya gloria de olor a dios dice tu palabra señor si se humillará en mi cuerpo mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado aleluya aleluya gloria de olor a dios si se humillará en mi pueblo aleluya aleluya gloria de olor a dios aleluya y se apartar en esos malos caminos y orar entonces yo perdona esos pecados y sanar en su tierra dice tu palabra a mi dios gloria de olor a dios los humillamos delante de tu presencia señor gloria al padre al hijo del espíritu santo aleluya 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 gloria de olor a dios y se humillará en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtiendo de sus malos caminos entonces yo perdoné sus pecados y sanar en su tierra si el señor luis dios gloria de olor a dios aleluya 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 enseño señora caminar a caminar contigo señor caminar contigo señor queremos caminar hacia la vida eterna aleluya 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 tu palabra dice señor jesús el que quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo y haga lo que yo digo aleluya 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 gloria de olor a dios gloria de olor a dios gloria de olor a dios y amablemente estante tan cercano deje limpio sus caminos y el hombre rico sus pensamientos vuelva a ser dios el cual sea amplio en perdonar aleluya 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 y al dios nuestro el cual tendrá misericordia en nosotros en misericordia salva nuestras almas señor salva las almas dios mío ten misericordia aleluya 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 gloria de olor a dios gloria de olor a dios la gloria dios la gloria de olor a dios la gloria de olor a dios aleluya de olor a dios la gloria 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 de olor a dios la verdad salmo señor a tu cancelación traiga las almas dios mío en misericordia tempea aleluya 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 gloria 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 dios gloria dios gloria dios aleluya, prepara Señor un próximo bautizo Señor en este lugar de la sede nacional, Iglesia Pentecostal cosecha en la Mayeque prepara un próximo bautizo mi Dios, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro para Eterno, por todos los locales de la Iglesia Pentecostal cosecha, bendícelo santificalo Señor, y guarda lo Señor de toda obra de las tinieblas ten misericordia, ten piedad, aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, rompe cadenas Señor, rompe todas las obras, aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios da gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, mi alma te alaba Señor, gracias Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, libra, Señor, de los falsos profetas, de los perros, líbranos, Señor, de los envidiosos, sí, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, saca la cizaña, Señor, saca la paja, Señor, saca, Señor, toda cosa que pone tropiezo a tu palabra, en misericordia te empiezas, aleluya, 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 saca a los que se oponen señor a tu palabra saca los que se oponen a ti les acaben de otar a cosechas gloria dios gloria dios y aleluya gloria 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 de honor ya estaban orando todos orando da gloria a dios de gloria devez a afverständ es prácticamente señor aleluya gloria 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 que os normalmente yo estáadura no todos orando da overload de da gloria a dios oro policia pendejo está la cosecha en tumba señor aleluya oro por su dirigente por la esposa del dirigente por todas familias oro por todos los hermanos y hermanos en tumba señor traiga las almas señor gloria de olor a dios aleluya luya y en ese lugar señor llena los señores de personas que vengan a buscarte dios mío aleluya 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 gloria de olor a dios la gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios aleluya 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 gloria gloria a dios gloria de olor a dios ahora por mi familia señor salva mi familia para el santo salva la familia de todos los hermanos hermanas aleluya aleluya salva la familia señor dios mío de todos los miembros de iglesia aprende otra cosecha tu palabra dice el señor creen en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa aleluya 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 con firme esta palabra señor tu palabra de verdad señor salva señor a todos los familiares señor que vienen a la casa de dios iglesia aprende otra cosecha y confían en ti señor jesucristo salva señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria gloria a dios aleluya aleluya gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios míranos con piedad con misericordia señor aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios oro por tumba señor cadena revisión en los 10 90 de la amplitud muslada en la ciudad de tumba mi dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios oro también señor dios santo por piura o la región de piura ten misericordia tempea aleluya 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 ahí está señor la iglesia pendeotra cosecha en castilla y también está el programa la voz de salvación aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios en los 8 20 la amplitud mulada sí señor mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya oro por su dirigente señor oro por todos los que hacen radio señor oro por todos los diáconos ahí señor en piura por los colaboradores colaboradoras oro también señor dios mío por el dirigente señor que está dirigiendo ahí señor en piura ten misericordia tempea aleluya 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 gloria a dios 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 gracias te damos señor dios de abraham de isa de jacob mi dios eres tú señor hay misericordia tempea aleluya 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 alabado sea el nombre de dios alabo tu nombre señor engrandezco tu nombre señor grande eres señor dios mío dios todoperoso creador del universo creador de todas las cosas que se ven y las que no se ven también señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aumenta no la fe señor aumenta no la fe señor para seguir confiando en ti señor para siempre eternamente mi dios aleluya 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 alabado sea el señor gloria a dios 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 oro para eterno para santo por todo lambayeque por todas las iglesias pentecostales cosechas en lambayeque sí señor por la sede nacional en este lugar de chozica del norte para ero morante en el distrito de la victoria provincia de chiclayo región de lambayeque sí señor gracias por esta iglesia señor sede nacional donde estamos señor orando en estos momentos señor por la sede nacional ser que tú has puesto señor dios santo en este lugar de chico de lambayeque chiclayo gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 y alma te alaba señor oro por fereña fe también ahí también está tu casa oración aleluya gracias señor en fereña fe se está tu casa oración para que se reúna la gente a buscarte señor aleluya 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 salva las armas señor salva las armas señor a través de la iglesia pentecostal la cosecha danos señor sabiduría danos entendimiento gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios da gloria a dios todos orando aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios gloria 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 adiós gloria adiós gloria adiós la dios rompe cade nuestras rautas teman al diablo reprendo demonios reprendo espíritu mali no rappendo espíritu de las tinieblas salgan demonios salgan espíritu y mundos, salga en el nombre de Jesús, salga toda enfermedad, dolencia, salgan las brujerías, hechicerías, macumerías salgan los demonios, salgan ahora, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios oro por los oyentes de la radio también, si hay un oyente que está escuchando la radio está orando Señor, de misericordia envía la sanidad si está enfermo envía medicina Señor dale un trabajo, si está sin trabajo, aleluya guárdalo Señor en el camino guárdalo Señor de las tinieblas en el nombre de Jesús, la maldad está multiplicada Señor en la tierra mucha maldad Señor, en misericordia tempea, aleluya aleluya, aleluya, la maldad está Señor aún en las autoridades en misericordia oro por las autoridades Señor oro por las autoridades Dios mío aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios tu palabra dice que las autoridades son puestas de parte tuya Señor ten misericordia tempea, aleluya, aleluya, aleluya las autoridades un día van a dar cuenta a ti Señor como dice Isaías capítulo 10 aleluya, aleluya versículo 1 adelante ten misericordia por las autoridades de nuestra nación del Perú y ten misericordia por las autoridades de toda la tierra Señor de todo el mundo y Señor Dios Santo sí Señor ten misericordia oro por todos los gobernantes Señor oro por todas las autoridades de la tierra Señor en el nombre de Jesús para que vivamos en paz para que vivamos Señor aleluya, aleluya, aleluya en paz, en armonía en misericordia aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y salvo las autoridades Señor salvo las autoridades mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya todos orando, todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios oro Padre Santo Padre Celestial por los próximos bautizos que se están anunciando mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios limpianos el camino señor limpianos el camino en gusto señor aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios da gloria a dios todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro por los hermanos jóvenes Señor por todos los hermanos miembros colaboradores jóvenes Señor, está en misericordia por las hermanas jóvenes también oro por ellas Señor señalos Señor el camino de santidad está en misericordia, tempea, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, saca Señor de tu iglesia toda fornicación todo espíritu y adulterio todo espíritu inmundo, sácalo Señor todo espíritu que perturba, sácalo Señor quema al diablo, quema a Jesús en misericordia, tempea, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria está inscritos en el libro de la vida, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 todos orando, todos orando, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces. ¡Da gloria a Dios! ¡Da gloria a Dios! gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, reprendo demonios reprendo espíritu marino salgan demonios, salgan demonios espíritus perturbadores salgan en el nombre de Jesús aleluya, aleluya, aleluya liberta Señor, liberta tu pueblo Señor, da misericordia aleluya, aleluya, aleluya tu palabra dice que hay que orar y velar, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar, si Señor no lo permita Señor quémalo al diablo, quémalo a los demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios los atamos en el nombre de Jesús atamos demonios principales los atamos en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, amén y amén, todos digan amén Señor Jesús gloria a Dios, aleluya gloria al Señor saludo a todos los presentes los oyentes de la radio con la paz de Señor Jesús amén damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día lunes 4 de marzo de 2024 amén en el culto de doctrina gloria al Señor levantemos la mano vamos a agradecer al Señor gracias Señor gracias Señor gracias por su amor gracias Señor gracias Señor gracias por su amor aleluya gracias por su amor aleluya 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 Gracias, Señor, gracias por su amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor!